El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, César Guzmán, habló sobre el proceso ejecutivo que en contra de la inspección adelanta un particular por posible incumplimiento de un contrato de parqueadero. Incluso dificultades de tipo contractual, porque eso como que lo que hizo en ese entonces el director fue una resolución, no hizo ni siquiera un contrato. Pero bueno, eso, los contratos son hasta verbales, se pueden dar, ¿no? Porque existe efectivamente una relación, porque allí se guardaban los vehículos de tránsito. Tengo entendido que ese parqueadero inicialmente estuvo en un sitio que llaman La Chava y después estuvo por acá cerca al Chester Palmer, en la vía de Copa-Retén. Ya hubo un primer fallo con una condena en abstracto. Mil millones fue el año pasado, de donde es una cifra impagable. Yo creo que el mismo juez en sensatez tendrá que mirar que no tiene sentido pensar en esa cifra y pues habrá que llegar a un acuerdo en donde pues tránsito tendrá ya que reconocerle, porque así lo dice el fallo, pero pues una cifra que sea real y cercana a lo que verdaderamente, digamos, es realmente el reconocimiento económico que debe darse. El demandante ha tasado el caso por más de 17 mil millones de pesos. No, pues primero estamos en el filtro de la información que nos pasa el Tribunal de Santander con respecto a las pretensiones del contratista o del parqueadero de ese entonces, los propietarios del parqueadero de ese entonces, para nosotros, digamos que, hacer nuestra contrapropuesta, ¿no?, basados en lo real, realmente cuántos vehículos habían, cuáles pagaron. Estamos en ese proceso y la verdad es que la cifra va muy, muy, muy por debajo de lo que ellos pretenden. La Inspección de Tránsito y Transporte espera superar la crítica situación que afronta.